Fuertes críticas y hasta burlas recibe el hijo mayor de Vicente Fernández. Y es que en un video creado por su novia Mariana González pidiéndole al hijo de Vicente Fernández que enviar un saludo a una florista de Monterrey, esto por unas flores que recibió de regalo, este simplemente confundió a la florista con nada más y nada menos que su expareja Mara Patricia Castañeda. Tanto así que fue su misma novia quien tuvo que corregirlo y aclarar que el saludo era para una florista y no para Mara Patricia, su ex. También las redes se lo acabaron ya que ahora que su padre no está en este mundo, él ahora se presenta como Vicente Fernández y no como Vicente Fernández Jr., así tal cual lo hacía cuando su padre vivía. ¿Pero qué pasó en ese video que se está haciendo viral? Pues acompáñenme a verlo. Hola, buenas noches, soy Vicente Fernández y te mando un saludo, Mara, con mucho cariño. A la mejor florista de Monterrey, besos. Ok, hola, buenas noches, soy Vicente Fernández y te mando un saludo, Mara, con mucho cariño. A la mejor florista de Monterrey, besos. ¿Qué tal? Pues en qué estaba pensando Vicente Fernández Jr., porque aunque le cueste más trabajo, para todo seguirá siendo Vicente Fernández Jr. Por ahora me despido, pero antes lo invito a que me deje aquí en los comentarios qué opina de esa situación al respecto. Y por último, también lo invito a que se suscriba a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima.